Tú me tienes pensando En cosas que yo nunca antes había pensado, bebé Cada vez que me voy acercando Con esa mirada de diabla que pone me hace enloquecer Dame una noche, pa' yo hacerte mía Dime tus secretos y tus fantasías Dame una noche, pa' yo hacerte mía Dime tus secretos y tus fantasías Se paró el tiempo, se enciende la cama Con tu actitud dañas mi mente sana Mama, tu cuerpo me reclama Dile al cabrón quien te quita las ganas Te alumbras y apagó la luz No tengo otra, la única eres tú Deja tu celo, cambia esa actitud Que yo no tengo más puta, la única eres tú Eh, 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 te paso a buscar en el macerati o en el porche Te guay lleva de bonche, eh, mi bicho es automático No necesita cloche Entonces, ¿dónde están tus amiguitas? Ayer la vi solita en la pita ¿Quieres una cita? Yo sé que tú te excitas Cada vez que tú me ves mañita Dame una noche, pa' yo hacerte mía Dime tus secretos y tus fantasías Dame una noche, pa' yo hacerte mía Dime tus secretos y tus fantasías Tú dime qué vas a hacer Si lo que quiero es quedarme contigo Quiero tu cuerpo con placer Mami, sin miedo que la noche está pa' beber Vente conmigo que empieza la fiesta Vente que la noche no está Dame una noche pa' que te entretenga Voy a quitarte esa cara molesta Vente conmigo que empieza la fiesta Vente que la noche no está Dame una noche, pa' que te entretenga Voy a quitarte esa cara molesta Dame una noche, pa' yo hacerte mía Dime tus secretos y tus fantasías Dame una noche, pa' yo hacerte mía Dime tus secretos y tus fantasías Snowed, la bandera Snowed Dalbrit Music Randall Simon Denny, Denny, Denny Zumba Denny, Denny, Denny Zumba Te saben, viviendo otro planeta El corto es un misterio Esto hay que cogerlo en serio Haciendo del bien Y no se sabe a quién Y no se sabe a quién